en este tutorial vamos a explicar cómo dar de alta el módulo ip 150 en el servidor paradox my home y después cómo poder utilizar la aplicación y paradox en el teléfono móvil para poder conectar y desconectar la alarma remotamente para ello vamos a utilizar una central sp 4000 que es la que tengo instalada aunque valdría igualmente una mg sp o evo el módulo de comunicación ip 150 de paradox y utilizaremos por una parte el programa ip exploring tools para realizar la configuración y la aplicación y paradox para controlar la alarma desde el teléfono móvil el primer paso que vamos a realizar es configurar la dirección ip del módulo y los puertos de comunicación y lo realizaremos a través del programa ip exploring tools bueno vamos a configurar el módulo de 150 para dar de alta en el servidor de parados my home para después utilizarlo en la aplicación de y parados en el teléfono móvil de acuerdo para ello vamos finalmente al programa ip exploring tools el cual nos va a decir la dirección que tiene actualmente el módulo ip para cambiarla botón derecho módulo setup vamos a cambiar vamos a ponerla 100 180 de acuerdo el nombre vamos a poner casa el puerto del 10.000 y el http el 80 vamos a dejar como está de acuerdo el módulo el password vamos a poner para dos que es el que tiene puesto de fábrica pero después se puede cambiar vamos a ok verificando vamos a buscar otra vez que cambie cerramos el programa mejor lo vamos a abrir vamos a buscarle y ya tiene que aparecer con el 180 una vez que tenemos el 180 vale tenemos que abrir vamos a mirar otra vez tenemos que abrir el puerto el 10.000 y el 80 no hace falta porque ya está abierto el 10.000 para la dirección 192 168 1 180 de acuerdo vamos aquí y ahora el siguiente vídeo va a ser en el router abrir el puerto como se haría el segundo paso que vamos a realizar es abrir los puertos para la dirección ip del módulo en el router para poder conectar remotamente bueno aquí estamos en el router de mi casa de acuerdo y nos vamos a en aplicaciones y vamos a poner por forwarding de acuerdo aquí en cualquier otro router es más fácil que el mío pone nada de acuerdo y aquí ponemos enable el nombre que vamos a poner como hacer paradox después la dirección pues 192.168 punto 1 punto 180 y el puerto es el 10.000 10.000 perdón 10.000 y aquí en protocolo con tcp y dp de acuerdo y aquí si quieres poner poner también el 10.000 pero en cualquier otro ruta es más fácil que el mío porque es un poquito incomplicado estamos aquí a hat para que lo añada y en la parte de aquí abajo de los parados los protocolos y el puerto 10.000 para la edición 180 es así de fácil si pues si somos el puerto si pudiéramos y cambiaremos el puerto 80 por el 90 pues tendríamos que mover también aquí para dirección 101 180 pues el puerto 90 y hasta aquí sería la configuración del router no hay mayor complicación el tercer paso que vamos a realizar es darnos de alta en el parados my home y después con el programa ip explain tools dar de alta el módulo ip 150 en el servidor para dos my home para poder conectarse a través de la aplicación y para dos o mediante un navegador web bueno ahora vamos al parados my home de acuerdo vamos a registrarnos aquí que no están no tiene una usted es una cuenta la crean rellenar los datos y ya está ya como tengo ya una cuenta creada vamos a ver que me he confundido entro ya después lo voy a dar de alta seguridad electrónica es algo más arroba hotmail.com la contraseña y entro vale aquí mismo no tengo yo puesto ningún ningún módulo y nada de acuerdo ustedes ven cuál es la pantalla donde aquí ya cuando lo registre saldría aquí de acuerdo vamos a minimizar y ahora vamos a ver con el programa ip es por virtud lo abrimos vale y con el botón derecho aquí pone a registrar apagados my home le damos hice el email con el que hemos creado la cuenta del prado de my home que sería seguridad electrónica y algo más arroba hotmail.com de acuerdo el password desde la cuenta de acuerdo y el site vale en este caso vamos a poner casa casa que es el que tenemos puesto aquí casa de mayúscula le damos a ok y aquí nos pone como se registra casa digamos este nombre ya está ya tiene puesto vale con lo cual vamos a cancelar de acuerdo vamos aquí módulo setup y aquí vamos a poner casa tiempo pongamos aquí el parados que es el módulo vamos aquí de acuerdo botón derecho registrar vamos a contar la dirección hotmail.com vamos a ver lo puesto mal hot hotmail.com la contraseña aquí casa 100 como lo hemos llamado aquí en esta parte de aquí vamos a dar ok y aquí nos pondrá que se ha registrado de acuerdo satisfactoriamente aún así para mirar los puertos vamos vamos aquí y nos hace un chequeo de que los dos puertos el 10 mil 80 va a tener va a estar abiertos y da irán comunicación total a un poco de algunas veces vamos a ver actualmente es para cuando salen los puertos para estar seguro que se han abierto los puertos vamos a ver aquí pone que pasar y pasar el http y en el web vale ahora nos vamos a la cuenta de la cuenta de que no está activo de acuerdo esto es digamos ya hemos dado de alta digamos el módulo ip 150 en el parados my home ahora vamos a ver digamos vamos a para que está activo tienes que hacer alguna señal con lo cual nos metemos en 168 180 nos metemos en el módulo y vamos a conectar y desconectar alarma de acuerdo vamos a ver que me he confundido vale 1 2 3 4 para 2 vamos a ver conexión vamos a conectar de acuerdo y van a hacer una conexión y una desconexión así ya vamos a ver está el sistema hace una conexión para que digamos se active de acuerdo la versión y una desconexión ahora para que el módulo ip 150 digamos estoy haciendo un pulling estoy haciendo con una comunicación para saber nosotros en qué momento tiene comunicación o no vamos a configuración de ip 150 y en la parte de aquí preparados my home veremos sí y que haga cada minuto que hago una comunicación entre el módulo ip 150 y el servidor de parados my home vamos a cambiar vale y ya estaría así de fácil ahora vamos a salir vamos a parados my home actualizamos y aquí vemos que ya está activo de acuerdo y aquí desde una red externa nos podríamos conectar al módulo ip 150 esto es para digamos el prado es mejor para registrarlo para después utilizar la aplicación o sino que utilizar la aplicación del móvil el ipar 2 ustedes de aquí también podrían conectarse a digamos a casa 100 de acuerdo y el cuarto y último paso que vamos a realizar es configurar la aplicación y paradox en el teléfono móvil para poder controlar la alarma remotamente por el teléfono móvil bueno aquí estaríamos con la aplicación y parados que en la tienda cuesta aproximadamente unos 10 euros 11 dólares de acuerdo vamos a añadir la conexión aquí pondríamos el nombre que queramos vale voy a poner aquí en este caso mi casa en la contraseña ip la que está de fábrica ahora mismo que es paradox y con estar usando dns que sería porque hemos dado de alta en el parados my home y ahí del sitio es la y de el nombre que hemos puesto en el parados mejor en este caso sea casa 100 vale y aquí damos ya ha hecho ahora vamos a conectar el código usuario un código un dos tres cuatro que es el que tiene de fábrica el maestro puede recordar contraseña lo pueden poner o yo no lo recomiendo porque por si algún día del órgano en un teléfono móvil digamos que tienen acceso a su alma con lo cual no lo recomiendo vamos a conectar y nos conectamos a a la central y mostraríamos conectados a la central desde cualquier sitio del mundo de acuerdo daríamos a conectar la alarma y tengo 10 segundos muchas veces digamos pone el tiempo de armado y demás en este caso en retardo de salida ya está con esta alarma de acuerdo vamos a desarmar desarmó vamos a conectar el más armado noche de acuerdo vamos a ver el tiempo ya yo lo tengo puesto unos 10 segundos de acuerdo para conectar estos son los tipos tipos de armados que tiene la central este armado noche actual vamos a desconectar y armado en casa retardo de salida igual están 10 segundos puestos de acuerdo vamos a ver lo bueno de esta aplicación es que es todo muy gráfico y es muy fácil y funciona muy bien vamos a desarmar ahora en la parte de aquí abajo vemos info damos a info y aquí nos pone a la memoria no hay ninguna por hecho ningún salto en fallos desde que sí vamos a ver qué fallos hay fuente alimentación que no tengo puesta la batería falla de ahora que no está puesta ahora y pérdida supervisión del módulo de acuerdo damos para atrás vale y ahora vamos a anular si queremos anular alguna zona en este caso solamente tengo una zona posado en lugar zona 1 solamente tengo una zona o por área si tengo varias áreas dentro del área 1 que es una que vamos a anular en este caso seleccionamos la zona 1 vamos a ver y estaría ya anulada vamos para atrás y pone zona anulada la que demostrar desanular seleccionamos quitamos y ya está vale ahora vamos a pgm es aquí abajo aquí dependiendo de la central las pgm es que tenga se pueden activar desactivar en este caso no vale ser siempre cuatro mil tiene una y dependiendo de una mg 50 50 lo que sea de acuerdo esto viene muy bien y también esto digamos son las pgm es y también las décadas de función y ahora vamos a acerca de información del sistema aquí vemos que lo que tenemos puesto una s&p 4000 con el software que sería firmware el 518 y después el móvil p 150 con el firmware 134 de acuerdo y el ajuste de conexión la id del móvil p 150 que escasa por si tienen varios de acuerdo y la información sobre la aplicación que la versión 129 de acuerdo vamos para atrás y nos habremos salido que queremos otra vez conectar nos conectamos 1 2 3 4 y conectar la verdad es que si tuviese más particiones saldría partición 1 y después esto vino partición 2 lo que es lo que fuera de acuerdo lo bueno estaba aplicaciones que funcionan las mismas navillas y los clientes que las tienen les encanta y está la explicación de cómo dar de alta el módulo y p150 en el servidor de para dos my home y para utilizar digamos la aplicación y paradox aquí termina este tutorial espero les sirva de ayuda y hayan aclarado cualquier posible duda de cómo se hace el proceso para el servidor para dos my home o para configurar la aplicación del teléfono móvil y para dos espero les haya gustado un saludo y muchísimas gracias si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva ayuda un saludo y muchísimas gracias